Hey no se deja de hacer rap porque es el grito Desde la baja aquí la fornia hasta el distrito Se queda por siempre dejando huella en los escritos En la street haciendo el business act y por manito Puro vato loco como crucito, usted no me diga que no Chequenlo, suénenlo, súbele un poquito Raps en peligro de extinción, ya casi no hay me explico Ya no hay, ya no hay, ya casi no hay me explico Tren pura lumbre en las manos como el kiosi vuelven Con solo escúchalos, quedas que te quemen No quitan el dedo de regrón, esta cañón que frene Se hago rap lo incómodo que tiene Me retumbe, el humo sigue subiendo Al igual que una verga, me están los ritmos Le estoy metiendo, no le bajo ya, let's go Esto es offload, mi negro de la ciudad del sol Si me elevo va a estar duro en mi pana que me quieran bajar Vamos a despegar, base de abordar Por decir más, ya no soy el mismo, el rap fue lo que me hizo cambiar Vamos a hacerlo bien, más alto que la torre y fail Dando el cien por cien Atento no me cheque, se agarro y más respete Doble H siempre fuerte Conocer en lo que estoy metido, tuve suerte A pesar de mala suerte, me salvo, somos tan diferentes Como bomba, pongo la armonía Es 19.99, escucho todo el día Y otros clásicos, mamma mía Acompañado de manía No me canso de escuchar buena música, te podría poner Más no creo que vayas a ver en su lista Tienen pura mierda de esa canción hoy en día Y todavía viste Prefiero ir de Marshall Madras, un álbum del chiste Siempre juntándome con puro máster Hago de voz de aprender No me cheque como caigo en la base Siempre pensando que hacer Y mejor ando en negra, sin importar lo que pase La llevo en la sangre No me van a detener Hey, hey, hey Check it out El DS está en la casa pa' Cuenta regresiva Yeah, yeah, yeah It's on the ground Confía si te sales Si eres bueno, pues dale Si no estás concentrado No esperes que se resbale Otros quieren el chance Con la intención de quitarte Tú siempre fuerte Me lo necesario y parte Al lado de mis leales Y hacen ritmos bestiales Cuento con distintos males Con objetivos iguales Son diamantes que valen Siempre dejando el mensaje Brutales como animales Llevando la music a otras ciudades Que sepan Los cuatro puntos cardinales En la mejor dupla es con las instrumentales Te están esperando Te llaman a que los cales Mejor combinación Somos tal para cuáles Siempre con la mejor actitud de Bad Boy Con un flopping cabrón del norte voy No olvido donde soy Es la ciudad del sol Mentalidad de Hip Hop Siente el calor Siempre con la mejor actitud de Bad Boy Con un flopping cabrón del norte voy No olvido donde soy Es la ciudad del sol Mentalidad de Hip Hop Siente el calor ¡Suscríbete al canal!